Hola a todos y bienvenidos a este nuevo screencast de Decosfera. Mi nombre es Minweb y hoy os voy a enseñar a cómo transformar fácilmente nuestras fotos en cuadros gracias a servicios como Dilarte, que en esta ocasión nos han ofrecido una muestra gratuita para que probemos su servicio. Bien, lo primero que tenemos que hacer es escoger la foto que vamos a utilizar para convertirla en cuadro, en este caso yo he elegido esta foto de la moda de unos familiares. Y después lo que tenemos que hacer es ir a la página web de Dilarte y empezar todo el proceso. Bien, una vez en la página web de Dilarte vemos que hay muchas opciones y en este caso podemos ver un poco que diferentes estilos nos ofrecen. Veis que hay estilo Warhol, Comic, Explosión, Luces, un montón de efectos. Y también tenemos el efecto de la fotografía original que es de todos el más económico. Después si vamos a comprar, lo primero que debemos hacer es subir la foto que hemos elegido para transformarla en un cuadro. En este caso, este de aquí, que os había enseñado antes. La foto se carga. Ahora lo que tenemos que hacer es elegir el estilo. Como veis hay muchos y podemos ir viendo cómo queda más o menos cada uno. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Splat. Y hay Splat de todos los colores. Splat en azul, en blanco y negro, en marrón. Podemos ver poniendo el ratón sobre el símbolo del euro. Desde cuánto se nos queda el precio. En las diferentes opciones cogí papel fotográfico, lienzo sin bastidor y lienzo con bastidor. Probablemente una de las opciones más demandadas sería el tipo Warhol, que nos permite transformar la foto en algo parecido a un cuadro de Warhol, salvando más distancia. En este caso, como se trata de la foto de una boda, yo voy a optar por una opción de la foto original. Para que no se pierda porque la foto me parece bonita y no creo que le sea necesario ningún efecto. Entonces, en este caso, vamos a Estilos y elegimos Fotografía Original. Dentro de la opción del estilo podemos hacer Fotografía Original con color o Fotografía Original con blanco y negro. Aquí, de nuevo, podemos ver los precios de ponerlo en un cojín, lienzo con bastidor, etc. En este caso, de nuevo, Fotografía Original con color. Una vez lo hemos elegido, le damos a Continuar. Ahora, lo que tenemos que hacer es elegir el tipo de material que vamos a emplear. Puede ser un cojín, papel fotográfico para convertirlo en una especie de póster, lienzo sin bastidor por si queremos enmarcarlo nosotros y lienzo con bastidor, que es la opción que yo he elegido. De nuevo, si ponemos el ratón sobre el euro, vemos desde qué precio se nos queda. Ahora es necesario elegir el formato. En este caso, para la foto que he elegido, como es una foto vertical, vamos a necesitar un formato 3 cuartos, aunque en otro tipo de fotos podríamos elegir cualquier otro tipo de formato. Y ahora hay que elegir el tamaño. Obviamente, cuanto más grande sea la foto, más alto será el precio. En este caso, yo voy a optar por unas proporciones que me gustan mucho, que es el 50 por 70. Como la mayoría de las fotos son 3-2, en el caso del formato de 50 por 70 hace falta ajustar un poquito la fotografía original y para eso nos dan esta herramienta y fácilmente podemos ajustar la foto a las medidas que más nos convenga, siempre manteniendo las proporciones que luego va a tener el cuadro. Le damos a continuar y aquí nos resumen todo lo que hemos hecho. La fotografía original, el material, el formato y el tamaño. Si hubiéramos elegido algún otro estilo, aquí nos indicaría qué estilo hemos elegido. Este es más económico porque en los estilos no es que sea un efecto que se aplique directamente, sino que lo hacen ellos. Por eso sube más de precio. Ahora solo tenemos que comprar o añadir el carrito. En este caso voy a añadir al carrito para enseñaros cómo sería aplicando un efecto. ¿Veis? Aquí ya tenía añadido en mi carrito una imagen con el splat multicolor que os he enseñado antes y el inicio con vestidor. Veis que la diferencia de precio es bastante grande debido a que hay que aplicarle esto de forma personalizada, no es un filtro que se le ponga directamente. Una vez tenemos elegido lo que queremos comprar, le vamos a dar a finalizar compras. Las pueden pagar por transferencia bancaria, por Paypal o por TPV. Una vez ya hemos dado a comprar, nos van a dar un email confirmando nuestra compra y nos irán informando de todos los pasos que está siguiendo nuestro cuadro. Hasta que lo tengamos en casa. Hasta que lo tengamos en casa. Hasta que lo tengamos en casa. Gracias.